Vieron, récord, stock. Estableció ayer un nuevo récord de cuarto de milla en la FL5 tipo R. Quiero decirle felicidades a ellos por su logro. Esta es mi opinión, si te ofende, pues discúlpame. Voy a pasar un Paypal para que te compres un jugo de parcha. No pasa nada, para que bajes la presión. Tienen que batallar con mi pana Van Performance, que tiene el récord mundial. Si les gusta mi opinión, me disculpan. Cuando tú corres en una categoría solo, pues es diferente cuando tú corres contra una categoría que hay competencia. Mientras no haya competencia, tú puedes establecer todos los récords, la vida hoy y por haber. Lograron un récord mundial a la plataforma DE5 de Integra tipo S con tiempo de 11.08. El primer Shelby GT500 en entrar en la zona de los 8 segundos en el cuarto de milla, logrando un tiempo de 8.9 a 157 millas por hora. ¿Eso fue en PR? Eso fue en Puerto Rico. Que te compres un jugo de parcha, que bajes la presión. Un salcamo encima. Hace dos años atrás, en el canal de YouTube de Palm Beach Dino, Producción tabla de 157 millas por hora. Ahí lo dice, en el charnelo, en el 6. ¡Gracias! ¡Rompiste el récord! Hiciste 8.9 y rompiste el récord de 8.8. ¡Wow! Dímelo, Corillo, Mose350 en colaboración con Carlos66. Estaremos rifando y sorteando esta belleza que ven aquí. Una 2019 Volkswagen GTI. Corillo, bien facilito para tú participar en este sorteo. Son 10 dólares por cada ticket y te tengo que decir esto, que es sumamente importante. Entre más tickets compres, más probabilidades tienes que ganar. Y también estaremos sorteando 15 mil dólares. So, puedes canjear lo mismo que los 15 mil dólares o te puedes llevar esta belleza. Tienes para escoger una o la otra. Si quieres ser el ganador de esta belleza, te sugiero que vayas a la descripción del video, le des clic y ahí puedes comprar tu ticket para ser el participador y el futuro ganador de esta belleza o de los 15 mil dólares. Así que ya lo sabes, Corillo, participa para que te puedas ganar esta Volkswagen. Lo dice Mose350 en colaboración con Carlos66. Hágame en caso y participa para que seas el ganador. Vamos a hablar de carros que deberían salir y aún no lo han hecho. Empieza. Vamos por lo menos a decir 5. Yo tengo como 10 aquí, pero en verdad vamos a coger 5. De la lista que tienes completa, ¿o quieres que yo empiece? Empieza tú. Ok. Un carro que deberían hacer de nuevo. Por ejemplo, en mi opinión, deberían de hacer de nuevo el Pontiac Firebird. Mano, si están sacando ya el Hellcat, Demon, la ZR1, la Corvette, la volvieron a hacer de nuevo. El Demon ese viene híbrido, ¿verdad? No, es Supercharger. No, no, el Challenger es el que lo hicieron híbrido. No, no, el Demon es el dos puertas, el CUP, el que yo siempre me enredo. El Challenger es el dos puertas. Ok, pero el Challenger... El Challenger es el cuatro puertas. ¿Cuál es el que hicieron híbrido? Tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Ese carro es el Challenger. El Challenger es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué van a sacar? Ah, sí, yo sé de lo que tú hablas. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, yo sé, yo sé de ese. No, no, pero estoy hablándote del Demon, el que viene antes, el que tiene su Supercharger, el que es Hellcat, pero en esteroide. Pues si sacaron ese carro, sacaron el Camaro ZL1, sacaron la Corvette ZR1, sacaron el Mustang tan nuevo, el Dark Horse, que también le siguieron dando foro al Shelby GT500, el 350, 250. Saquen el Pontiac Firebird. ¿Por qué no? Estaría cool. Deberían de sacarlo, ¿verdad? Estaría cool. Se tendría que ver bien exagerado. Sí lo hacen bien, porque están decepcionando a las marcas con nuevos diseños de... Bueno, por lo menos no han decepcionado con la ZR1, la Corvette nueva. No, ahí no, ahí no. Con el caballo, 800 de torque, papi, soy una bestia. Yo tengo... Digo la mía. Sí, dale. Esto está bien cool. Antes de comprarme su lado, tú sabes que nosotros hablamos de... Como que a ver qué carro me compraba. Ajá. El Toyota Celica GT4. Sí, que deberían de hacerlo de nuevo. Estaría cool que hicieran ese, hermano. Sí, ese lo tengo en mi lista, fíjate. Está bien, estaría... Pero sí, pero que lo hagan, que lo hagan all-wheel drive, que lo hagan con cuatro cilindros, 2.0, que mantengan la esencia de lo que siempre ha sido... Claro, con el spoiler, el GT4... Y me quiquearía que tuviera el mismo sistema de transmisión que tiene la GR, que pueda guiar el diferencial y pueda usar la parte trasera. Me quiquearía que hicieran eso. Eso está cool. Fíjate, sí, porque el GT4 viejo, tú podías hacer eso, porque el carro era de rally. O sea, las dos partes, eso excluyendo el GTS, la mierda esa del 2000, que es mierda, es mierda para tú elevarlo a la siguiente potencia, pero para empezar es un carro ideal, un carro súper bueno para empezar. Pero, mano, vamos a ver qué dice Mayo. Dice Mayo que tiene uno, sí. No sé si te acuerdas, pero yo soy el del Celica GT4 blanco, de los mids blancos. Ah, claro que sí, papi, saludo, saludo, yo sé quién es él. Nice, nice. Él es pana, él es pana. El primer mid de Marco, bueno, el primer mid mío que yo conocí a Marco por primera vez, él estaba, él tiene uno range and drive. Que a propósito, yo le dije a él, papi, está duro ese carro, se ve cabrón. Él tiene el GT4, pero el de los focos redonditos. Qué duro. No el de los pop-ups. Pero a lo que voy, el GT4 de antes, el que el pana tiene, y el de los pop-ups, los foquitos que se abren para arriba, esos dos vinieron con más o menos ese sistema que tú puedes usarlo literalmente, tú puedes driftear con ellos. Porque su distribución de transmisión creo que está bien distribuido, está como un 70 y 30 o 60 y 40 por ahí. El GC8, el Subaru, la atención anterior, tiene ese mismo sistema y cuando tú lo pones para atrás, es lo mismo, 70 y 30 delante. Que puedes uno estar drifteando y eso por ahí. Ya, ok, ahora me toca a mí. Dale. El próximo carro, ya tú mencionaste el Eclipse, ¿verdad? El Eclipse, el GT4. Eso ya no puedo decirle ese. Yo lo tenía aquí, pero... El próximo para mí sería, deberían de recrear la Suzuki Swift, la Tres Potes. Mi mamá tenía una, vete para el estándar. ¿Sabes lo que es subirla? Uno, cinco, dos, una, tres potes. ¿Cuántos cambios eran cuatro? Yo ni me acuerdo, yo era bien bebé. Yo creo que eran cuatro. Pero me acuerdo que la tenía. La Suzuki Swift deberían de volver a hacerla de nuevo. ¿Qué ustedes creen? Ya. ¿Qué ustedes creen, chat? ¿Qué ustedes creen? Se te quedó buena, se te quedó buena. O sea, yo digo la mía. ¿Cómo va? RQ7. ¿Qué lo van a hacer de nuevo? No es RQ7, pero es supuestamente lo que le sigue el RQ7. Se ve bien para el body y todo lo demás, pero va a ser... Sí, pero después de que hicieron RQ8 es como que... Va a ser híbrido ese nuevo. Sí, pero... Va a ser una mierda. Solo que tú estás pidiendo, lo van a hacer, pero lo van a hacer mierda. Pero ya lo van a hacer mierda. Cambia, cambia, cambia de carro, cambia de carro. Dime otro, que dijiste que tenías como 10. ¿Cuántos carros llevamos ya, verdad? Dos y dos, ¿verdad? Dos y dos, sí. Con el que vas a decir la hora. Creo que el que voy a decir ya tú lo tienes. ¿Cuál es? El S2000. Está bien. Está bien, yo no vivo. Tengo como 10 más. Sí, el S2000, hermano. Estaría bien cool que lo hicieran. He visto un par de teasers de cómo más o menos se va a ver el S2000. Sí, lo hacen. Exacto. Ah, digo, voy a decir otro, voy a decir otro. Vi un render que hizo Hyundai. No creo que lo hizo la Hyundai, pero... Esos son la gente que hacen como los high codes, algo así, ¿verdad? Sí, que hacen una... Lo hacen bien futurístico, bien cabrón. Sí, pero lo hicieron bien brutal. El tiburón en N. El tiburón en N. Te voy a enseñar la foto para que tú... Deberían, ¿por qué no? Se ve. Por lo menos el que hizo el render ese, la partió. Mira eso. Se ve bien duro. No me gusta porque se parece al S.I. de frente, al S.I. mío. Vamos a saber lo que te estoy dando. ¿Se parece? Si tú pones una foto del S.I. mío al lado y le eliminas todo el frente y le haces todo el frente en un grill completo, se va a parecer el idéntico. ¿Tú sabes qué deberían de hacer? Por la foto. Ay, Dios mío. Por la foto. Por la foto cuando lo editen en YouTube y que la gente comente. Dale. ¿Tú sabes qué deberían de hacer con eso si lo vuelven a recrear? ¿Qué? Que Hyundai se tire el amaroma de sacar su primer ocho cilindro y sacar el tiburón en ocho cilindro. Uy. Hyundai. Eso no va a pasar. Hyundai. Si no entendiste, te lo digo en español. Sáquelo en ocho cilindro. Bien. Eso no va a pasar. Mira, ahora voy yo. Dale. El próximo carro, coño, deberían de hacerle esto. Mano, el 3000 GT. Diosito, tú me estás viendo desde ahí arriba. Por favor, ilumina las mentes de Mitsubishi y alúmbralo. Dile a ellos que hagan el 3000 GT de nuevo. Que hagan un eclipse como se supone. Que hagan un Evo como se supone. Por favor, tú me estás viendo, escúchame y déjale saber a esa gente. Un 3000 GT, brother. Y no se tiene que llamar 3000 GT. Se puede llamar 4000 GT. Sí, o 5000 GT. No, 4000 estaría mejor. Pero y 5000 GT. No lo compraste. No sé sentido. No lo compraste. Es que no sé sentido. ¿Por qué? Porque después del 3 va el 4. Y el que salió último era 3. Y que lo hagan BR4. Que vuelvan a traer la línea de BR4. ¿Qué otro tiene? A ver si es el que yo quiero decir. Espérate, ¿cuánto ya tengo? Ya he dicho 3, ¿verdad? Es 3, ¿verdad? Yo creo que llevamos 3. Sí. 3. Faltan 2 más. El próximo es... Mano, hace tiempo... Yo creo que ya es justo y necesario que lo hagan. Llevan desde el 2009 haciendo el mismo bendito carro. Deberían ya de sacar el Nissan R36. Ya entre... Ya van haciendo el R35 desde el 2000... ¿Qué body tú crees que es? Finales del 2008, principios del 2009. ¿Cómo tú crees que harán el body? No sé, pero... Porque la diferencia del 34 al 35... Deberían de tirarse la misma Maroma... Que se tiró Corvette... Y sacar una bestia de mil caballos de fuerza para allá arriba. De fábrica. Ya sabemos lo que el R35 es capaz. Claro. Tírale eso de fábrica. Sí. Con un 6 cilindros 4.2 stroker... Con unos troncos de turbinas así. De fábrica. Pero si hacen el motor atrás... Pero eso ya es como que exótico. O sea, mi cara no es que se va a ver duro. Mi cara es como que ya lo que es de excepción. ¿En verdad? Ah, pero yo dije... Mi cara era de duro. ¿Entiendes? Al menos que tenga un propósito... De... 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 Para competir en la pista. Pero se vería raro si lo pones a pensar... Porque el bonete es tan gigante del R35... Para tener el motor atrás. Es como que achicar el bonete... Ah, se va a ver raro. Es verdad. Si la idea de momento se escucha cool... Pero si te pones a pensarlo... Está mal. Por lo tanto, deberían de volver a hacerlo... Con su... O sea, con un stroker más alto... Obviamente con un 4.0, 4.2... Sí. Porque ya está en 3.8. 3.8... Rediseñar... Un cigüeñal y un bloque... Reforzado con un cigüeñal más grande... Para 4.0, 4.2... No creo que... O va a ser un RB50... No, RB no va a salir de nuevo. Ah, ¿no? No. Pero ¿y si lo hace? Dale por muerto. Dale por muerto. ¿Ah, por muerto? Ya. No, no. Acuérdate que la ingeniería que tenemos hoy día... No va acorde con un motor 6 en línea. Los únicos que están teniendo motores 6 en línea... Así de efectivo es BMW. Ok. Sí, es verdad, es verdad. So, eso sería otro. Y lo que... Y digo R36... Tal vez ustedes dirán... Pero no sé, el R35 está allá afuera. Sí, lo que pasa es que el R35 ya cansa. Ya van haciendo el mismo modelo, el mismo diseño... Sí, van para la nieto 2009, ¿verdad? Desde el... A finales de 2008 a principios del 2009. Llevan haciendo el mismo carro. Que si body kit para aquí, body kit para allá... Sí, sí, es verdad. El interior sigue siendo lo mismo. Probablemente hay otra... Un par de tweaks. Un par de cositas aquí y allá. Eso sí, las butacas están bien duras. Las Nismo y todo lo demás. Sí, sí. Los aros este, Bulk Race. Caliper 6 Pistones. Un carrazo. Es una bestialidad. Pero como que, ajá, te dicen, venimos con algo nuevo. Y cuando te pones a mirar lo que es nuevo... Es una continuación. Sí, un sticker. Es como las cogidas de bobo que te da Netflix a veces. Que tú estás buscando qué serie es que ver. Y tú dices, ah, espérate, esta serie es nueva. Y cuando le da... Es que es la misma. Dice Coming Soon. No, es la misma. Lo que le cambiaron fue la portada. Ah, ok. Sí, porque... Eso lo hacen mucho. Tengo un mordido con Netflix porque le doy a chover algo bien nuevo. Ah, qué brutal. Y con el Coming Soon y yo, pero... ¿Para qué lo pones si no...? Voy a decir uno. Voy a decir uno. Dale, dale. Zumba. El Silvia. El C15. Ese yo lo iba a decir, pero... Pues no lo dije. Dilo. No, no. El Silvia está bien. Ah, sí. El Silvia. Deberían de hacerlo de nuevo. Ah, pero voy a decirle otro. Digo, el Silvia no, porque el Silvia nunca llegó aquí. Ese es el detalle. Está bien, pero los importaron. Deberían de sacar por primera vez el Silvia Mercado Americano. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y qué van a hacer? No, lo que estoy diciendo es que el Silvia de Japón no es lo mismo que lo que nosotros conocemos aquí como 240 SX. No es lo mismo para nada. Ah, ok. El de Estados Unidos es 240 SX. Ah, ok, ok, ok. Tanto como el de el Body S13 como el Body S14. Pero tienen que hacer un S16. Tienen que hacer el... Un S16. No, no, no. Silvia pelado. Nissan Silvia versión, o sea, mercado japonés y americano. Ahora, la pregunta es, ¿qué motor cuatro cilindro le vas a meter tú ahí? De la marca Nissan. Porque el Silvia siempre fue conocido por su cuatro cilindro SR20. SR20. Ahí está el detalle. SR30. Nuevo. Motor nuevo. No, no van a hacer el mismo motor. No. No van a hacer el mismo nombre. Harry Vino y lo hacen seis cilindros. Wow, que original. No. Deberían de, mano, no sé, en verdad. No sé, hacerle un motor completamente nuevo. Que se la inventen, después de que saquen una caja linda. No, no, estoy de acuerdo contigo. Deberían de sacarle un Silvia nuevo. Pero que se llama así. Nissan Silvia. Pelado. Pelado. No, o sea, ahí no sé Rick, pero que lo saquen. Sí, porque piénsalo. Si va a ser un S16. Como una reencarnación. ¿Quién diablo va a saber cuál fue el S15? Tienes que ser un fanático freak del, del, del. Ok. Acuérdate que el mercado se va a dirigir al consumidor que sabe y el que no sabe. Sigue la venta. Y si tú le dices, y si tú le dices a alguien, oh mira, te voy a venderle este Nissan S16. S16, ¿por qué dices S16? La gente no va a saber y como que no es muy atractivo. No es muy atractivo para el mercado. No, no es verdad. Para tu consumidor promedio. Sí, sí, sí. Ahora, si tú le das Nissan Silvia Pelado, es más, es más memorizable. Se ve simple. Yo soy bien fanático, esta es mi opinión. Yo soy bien fanático de la simplicidad. O sea, me gustan las cosas simples. No me gustan las cosas muy cargadas. ¿Me sigue? Es como, por ejemplo, no sé, algunos carros que tienen un nombre demasiado largo. Como que, qué sé yo. En verdad, no, no me viene ninguno a la mente ahora mismo, pero... Para Finder. No, o sea, como que carros que le añaden cosas una detrás de la otra. Como, por ejemplo, el, el GTR. ¿Qué mejor ejemplo del GTR? El, el Nissan GTR, eh, eh, T-Spec, yo no sé qué carajo, versión una, que sé, yo no sé qué carajo. Ah, pero eso es los Specs, cuando hacen los Specs. Ajá, eso mismo, los Specs. Hay carros que tienen unos nombres que tienen un Specs que es... B-Spec, B-Spec. ¿Quién diablo se va a memorizar eso? Sí, sí. Los GTR, los NUR, los B-Spec, los, 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 los Spec B, que son los, que son los Silvia. O sea, tienes que ser bien fanático para memorizar esa mierda. Sí, exacto, tienes que ser bien fanático para... Y con todo eso, yo soy bien fanático y yo no me lo sé todo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Entiendes lo que te digo? Pues dame un Silvia, un Nissan Silvia pelado. Es verdad. Trasera, no está mal. Sí, tiene que ser trasera. Cuatro cilindros en línea. Ahora, la pregunta es que, ¿qué motor le podemos meter a un Nissan Silvia nuevo? Que se invente el nuevo uno. Puede ser. Sí. Pero tú sabes que todo lo nuevo viene con 10.000 defectos. Está bien, pero es como que... Pero acuérdate que los defectos te pueden decepcionar. Claro. Y decir lo que estamos cubriendo, el tema que descubrimos anteriormente. Este carro no debería... Pero es un riesgo que se tienen que tomar. Yo digo que es un riesgo que se tienen que tomar. ¿Qué ustedes piensan, chat? ¿Qué ustedes piensan de esto que estamos aquí nosotros jugando como los locos a la especulación? Sí, pa. Tú dijiste el Silvia, ¿verdad? Sí. Ahora voy a ver. Y este es el último. Ya tú dijiste el quinto tuyo. Sí. Ahora yo voy a decir el quinto mío. Ya que dijiste Nissan Silvia, vámonos con otro Nissan que más o menos es por esa misma línea. Vámonos con la Pulsar. Con la Pulsar GT-IR. Pacho, no sé cuál es ese carro. Esa es... Es la... Creo que es la única hatchback de la Nissan que vino All-Wheel Drive con motor SR20 turbo de fábrica. Pulsar. La Pulsar. Deberían de hacerla de nuevo. Deberían de hacerla de nuevo. Fíjate, está cool. Y de nuevo, si sacan el Silvia, que el mismo motor del Silvia lo intercambie con la Pulsar. Está cool, sí. Una hatchback de Nissan. Porque es que Nissan tampoco saca hatchback hace tiempo. No está mal. Lo más cerca a una hatchback que Nissan sacó fue la Juke. Y la Juke no es una hatchback. La Juke es una SUV. No, papi, la Pulsar está en la madre. Es All-Wheel Drive, SR20 turbo de fábrica. Uy, ¿y ahora en ese carrito? Claro. Con el intercooler como el carro tuyo, top mount a la parte de arriba. Qué nice. Claro. Sí, vi el bonete que tiene. Ustedes, los fanáticos de las Pulsar, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben de eso. A mí me encantaría tener una. Yo no descartaría la idea de tener una. En esa cajita, en un SR20. Papi, en un SR20. O Will Drive. Tú le metas una turbina más grande. Eso huela. Buildea ese motor, que ese motor ya está probado. De que si tú le metes como se supone, papi, da duro. Eso huela. Ese carrito con 400 caballos nada más. Ah, no, claro. Y o Will Drive. Te cura, te cura. Coge esas tipo R, coge... Ahí nos tienen gorillo. Dejen la lista de ustedes. Dejen la lista de ustedes. Vamos ahora para... Vamos con el tema, uno de los temas tuyos. Dime uno de los temas tuyos. Vamos a hablar de lo reciente que ha pasado, que es lo de la tipo R, el FL5 que rompieron récord, stock. Ok. Dame más este... Yo tengo los detalles. Dame más... ¿Cómo se llama? Yo le saqué screenshot. Necesito... En Puerto Rico... Más contexto. El equipo de... Estableció ayer un nuevo récord de cuarto de milla en la FL5 tipo R, un tiempo de 10.54 a 134 millas por hora. Este... Lo lograron con modificaciones... Lo lograron con una turbina RV6660, stock location, con pistones y bielas de fábrica, on data, front pipe por innovative, tiene intake, intercooler, charge pipe por PRL, con gasolina racing y metanol, produciendo sin 597 a la goma. Stock. ¿Qué duermes de eso? Quiero decirles felicidades a ellos por su... Por su logro. Quiero decirles felicitaciones a los que... A ustedes los que rompieron el récord. Este... ¿No les hace un mundial? Ahí voy. Eh... Como que todos los récords que se rompen son mundiales. Tengo que tirar flores primero. Ah. Eh... Felicitaciones. Eh... Creo que... Mano, cuando las pistas empiecen a... Que empiecen a encerrar la... Está cool un récord cuando eres el único corriendo esa... ¿Cómo se llama? ¿Se podría decir? Este... Esa categoría. Ajá. Categoría FL5 porque no creo que hoy día muchas personas tengan... Es más, vamos a partir de la premisa que muchas de las piezas que están sacando para la FL5 están todavía en desarrollo. Vamos a empezar por ahí. Por lo tanto, establecer récords son récords personales. Y por eso le digo felicitaciones por establecer tu propio récord personal. Y mundial. Según ustedes. Lo que quiero decir es... Y de nuevo, esta es mi opinión. Si te ofende, pues discúlpame. Eh... Te puedo pasar un Paypal para que te compres un jugo de parcha. No pasa nada. ¡Coño! Para que bajes la presión. Pero... De nuevo, es mi opinión. Es mi opinión. Quiero dejar eso bien claro. Las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno. Y yo creo que yo tengo criterio para poder dar mi opinión. Quizás no será el mismo criterio del de ustedes. Que ustedes son los que están en la pista. Son más, son más. Que ustedes están en la pista y ustedes son los que están corriendo. Pero lo que sí puedo decirle a ustedes es que... Yo puedo honrar un récord de esa índole. El día que combinen la categoría FL-5 con la FK-8. Porque es básicamente lo mismo. Y pues tienen que batallar con mi pana Iván Performance. Que es el que tiene el récord mundial. Y que tú le dices a esa gente que va a comentar. Porque ese que van a comentar. Deberían correr tipo R versus tipo R. No disque FL-5 aparte y FK-8 aparte. No, FL-5 versus A que la de Iván tiene transmisión secuencial. Pero eso se vende. Ojo, el bloque es de fábrica el de Iván. Eso se vende. El bloque... Por ahí voy, por ahí voy. El bloque de Iván es de fábrica. Pero disque tiene una secuencial. Tiene un Turbo Precision bien macizo. Etcétera, etcétera. Como dijiste. Las piezas las venden. Se vende. Por lo tanto, eso da a entender aún más que esa categoría la están corriendo solos. Porque si las piezas las venden, ¿por qué no hay nadie modificando la FL-5? Para correrla. Si ustedes quieren probar el verdadero Power, montenla bien. Y corran contra Iván. Y corran FK-8 tipo R versus tipo R. Métanle secuencial. Métanle en toda esa vuelta. Esa es mi opinión. Vamos a poner... Voy a mencionar rápido la... Si no les gusta mi opinión, me disculpan. Pero pues es mi opinión. Al final del día, es mi opinión. Ya lo repetí como cinco veces. Mi opinión. No tienes que estar de acuerdo con ella. Lo que sí te puedo decir es que... Cuando tú corres en una categoría solo, pues... Es diferente a cuando tú corres contra una categoría que... Hay competencia. Mientras no haya competencia, tú puedes establecer todos los récords habidos y por haber. Y te acuerdas que dije que la misma persona... No sé si el dueño es el mismo, pero fue otro equipo quien montó la tipo S. Que se llama... El tipo S. Está hablando de la Integra. Ah, ya empezamos con... No, porque si dices... La tipo S. Si dices la tipo S, pienso que estás hablando de la FL-5. Si dices el tipo S, vas a estar hablando... Pienso que estás hablando de la Integra. Esta conversación ya la tuvimos en un podcast. Pues aprende. La tipo S. Como las tenis. Ok, como tú quieras. No es el tenis, eso es las tenis. Está bien, como tú quieras. Dale. Sí, sí. No voy a coger lucha, dale. Lograron un récord mundial para la plataforma DE5 de Integra tipo S con tiempo de... 11.08. ¿Quién hizo ese boss? Driving Puerto Rico. Ok. Sí. Este, con motor, stock interna y transmisión stock. ¿Cuánto corrió? 11.08. 11.08. Hasta el 132. So, la tipo R tiene récord mundial y este carro también tiene récord mundial. Con el mismo motor. Con el mismo motor. Ah, bien. Felicidades, oye, felicitaciones. Vamos a dar un aplauso. Esto está bien. No, nada, rápido. Y para la gente que va a comentar... Ah, pero ustedes no tienen ese carro. Claro, somos envidiosos. Escucha, ponte serio. Ah, bicho. No, no, eso no va, eso no va. Eso yo lo voy a cortar. Diantre. No, oye. Papi, no se puede coger lucha aquí. Honestamente, felicitaciones. Vamos a darle las felicitaciones a ellos. Acho, qué embustera. No, yo me río porque me hiciste reír. No, no, no. Pero en serio, en serio. Felicitaciones por establecer su propio récord. Es un carro personal. Sí, es un récord personal de ellos. Pero es que es un carro con el mismo motor. Sí. Está bien, como quiera. Felicidades, felicidades. En verdad, me las felicidades. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos a hablar. Esto lo voy a mencionar porque es un poco personal y de esto, pero no me voy al garete. La misma gente lo puso. El primer Shelby GT500 en entrar en la zona de los 8 segundos en el cuarto de milla, logrando un tiempo de 8.9 a 157 millas por hora. Eso fue en PR. Eso fue en Puerto Rico. Eso fue en Puerto Rico. El dueño, yo no lo conozco personalmente, pero es ese, ¿te acuerdas mis videos de Instagram que yo jodía un GT500? Sí, el que corrió contra la BM, la X, yo no sé qué diablos. La X4. Y la X le ganó. Y la X le ganó. ¿Eli fue el que hizo récord? Creo que sí, sí, porque hoy en el chat precisamente me taggearon como que, ah, y ahora, antes hablaban mierdas del GT y ahora tienes que como que felicitarlo. Y es como que, felicidades, pero... Mira, ¿sabes qué? Ahora, viéndome yo aquí en el chat, mi pelo parece que tengo un flat top. ¿En serio? Se me ve como si tuviera un flat top. De verdad, de verdad. ¿Verdad que se ve como si tuviera un flat top? Tengo un flat top. Es que no, el ángulo de la cámara no se ve como que la subida. Sí, sí, y diablo, se me ve el... Yo creo que esto es un lunar, loco. Tiene que ser un lunar. Este es de estos de cana. Pero entonces tienes lunas también en la barba. Sí, yo creo. Pero es eso porque tú no estás en la edad de cana. Papi, eso no tiene que ver con edades. ¡No! No, 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 no. Es que... Mira, mi abuela decía que las canas y los cuernos no son de viejo. Los cuernos sí, de acuerdo. Pero las canas, coño. Mira, vamos a leer aquí a Mayo, Mayo KM. Mayo KM dice que la pulsar está dura. Sí, papi, está dura, está dura. Creo que la mayoría de los Nissan, de los dueños de Nissan, los Nissan Lovers, los hardcore, creo que ese es uno de los sueños mojados de muchos de ellos. Conseguir una clean con su spoiler city y toda la vuelta. Volviendo al tema de lo que acabaste de mencionar, felicidades también para él por establecer su récord. No, en verdad, el... ¿Está bueno, está bueno? No, yo lo jodí mucho porque es parte de la controversia en esto, pero felicidades. No, no, felicitaciones. Y los de la tipo R y tipo S, también felicidades. Y felicidades para él. De verdad que, nada, que Dios se los deje gozar y que sigan buscando mejores tiempos. Y nada, hay competencia acá afuera también para que no compitan solo contra ustedes mismos, compitan con los de acá también y así puedan hacer sus récords mundiales y correr contra todos. Que tú sepas eso. Todo contra todo. Porque ellos rápidos ponen como que es mundial, ¿verdad? Quiero hablar del GT500 porque no podemos hablar tanto de las FL5 y las tipo S porque salieron relativamente hace poco. Pero el GT500 como que llevan años saliendo, ¿verdad? Y es el primer GT500 en el mundo que hace ese tiempo. Te digo ahora. Sigue hablando y yo te voy a buscar aquí. O sea, como que en los mismos chats de WhatsApp yo he visto mucho de la gente quejándose de los micro récords que específicamente en Puerto Rico hacen. Los micro récords. Es como que, vamos a suponer, en vez de poner a competir la tipo R, tipo R FL5, la FK8, la Integra tipo S, el M5 pero con goma slick, el M5 con goma calle, el M5 con bisturbo. Como que todo, cada diferencia que tenga el carro es una... Lo hacen ver como una categoría diferente. Es como que... Stop it. ¿Ok? Sí, sí. Esos micro récords. No, por eso hay que felicitarlos y ya. Eh, espérate. Quiero ver que esto sea un video de verdad. Espérate, me estás felicitando. Un sarcamo encima. ¿Sarcamo yo? ¿Sarcástico? Sarcamo encima. Yo no voy con esa, brother. Felicidades. Papi, es que hay que desearle lo mejor a las personas. No, definitivamente. Que echen para adelante, que sus logros Dios se los multiplique. Me siento raro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues yo soy sarcástico, pero tú te estás yendo a un nivel ahora mismo. Como que me siento raro y todo. Yo como que te lo estoy creyendo y todo. ¿Pero por qué? Tranquilo, no pasa nada. A veces uno tiene que desearle el bien a las personas, ¿no? Todo el tiempo uno va a estar en contra de la corriente. Oh, oye, oye. O sea, sí, sí, sí. Hay que desearle lo mejor. Tengo que sentarme con calmita a buscarla aquí. Voy a decir el nombre del tipo del GT500. ¿Lo digo? Sí, claro, claro. Tol Rick. Felicidades. ¿Cuánto él corrió, de nuevo? 8 o 9. En verdad, no hay mucha data aquí de algún otro. 8 o 9 a 157. 8 o 9. Está cool, oye. Está cool. Ok, sí, ok. Aquí encontré algo que corrieron en el 2022. Un GT500. Un GT500. No estoy seguro si cuán precisa, si esta información es bien precisa. Está en la página web de Auto Evolution. Y esto es de la gente. Les voy a decir ahora qué gente es. Ok. Esto parece un post de Instagram. Eh, ok. Aquí hay un video en YouTube. Oh, espérate, aquí lo decía. Pero, ¿qué dices? Ok. Pero estoy ansioso. Quiero saber que es para rápido hablar mierda. Ok. Esto parece un post de Instagram. Déjame entrar a la página de YouTube. Quiero decir la data como es. Estamos live, Corillo. Estamos live. Estamos live, estamos live. Ok, aquí dice GeForce. GeForce. Esto es una compañía que hace punta de eje. Ok, ok. Vamos para el canal de YouTube de ellos. Este... Eh, sí, mano. Como que... ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de esos récords que están haciendo en PR? Es que, que... Es que no quiero que se ofendan, mano. Pero para mí es... No, normal. Es tu opinión al final del día. Para mí, para mí es como que no... Como que, ok, guau. Hiciste un récord. Ok. Y ahora... En el canal de YouTube, eh... Lo voy a poner en la descripción del video para que después no digan que estoy hablando miércoles. Eh... Hace dos años atrás, en el canal de YouTube de Palm Beach Dino, hace dos años atrás, de nuevo, quiero recalcar, la gente son de... Oh, no sé, tiene una camisa que dice Whipple. La gente de la marca Whipple, de los superchargers, los supercargadores. De nuevo, esto fue en el 2020. ¿Dos años? No, no, cuatro años. Hace cuatro años atrás, eh... Un Shelby GT500 con transmisión DCT rompió el récord. No fue hace dos años, el Shelby es del 2020. Ok. El carro es del 2020. Y corrió 880 a 158 millas, hace dos años atrás. Pero felicitaciones, rompiste el récord. Ahí tienes un récord mundial. Sí, corriendo 8'9. Corrió... 8'9. Él corrió 8'9. 8'9. 8'9. Y le rompió el récord a el de la gente de Whipple, que corrió 8'80. So, felicitaciones a ti, brothers. Mira, por poco me lo creo otra vez. Estás duro, estás duro sarcásticamente. Qué cool, hermano. Me siento raro, yo soy sarcástico y... Creerme es sarcástico. De nuevo. No me creas, yo lo voy a poner en la descripción del video. En la descripción del video lo pueden ver... Tor Rick, Tor Rick. Oye, clipea esto. Tor, felicidades. Rompiste el récord. Hiciste 8'9 y rompiste el récord de 8'8. ¡Wow! Miren, lo voy a presentar en la cámara aquí rapidito para que lo vean. Ese clip va a estar bueno para Instagram. Va a estar bueno. Déjame ver. Vamos a prendernos en los chats. Y entre. Déjame que aquí haga el time. Este, esto aquí. ¿Qué cosa? Ok, aquí lo tengo. Para que lo vean. Para que después nos digan que... Para... Yo sé que se van a poner ansiosos ustedes. Producción, déjame ver si se puede ver en cámara. Ahí lo dice. Pueden verlo. Que dice... 8'80. 8'80. 8'80. 8'80. Yo estoy ahí hablándolo en el aire porque ni se escuchaba. 8'80, 158 millas por hora. ¡Yeah! De nuevo, lo pueden conseguir en el canal de YouTube de Palm Beach Dino. La gente de Whipple. Creo que son la gente de Whipple los que hicieron ese tiempo. Pero te lo voy a decir ahora. Eh... No, creo que es el mismo corillo de Palm Beach Dino. Sí. Ellos. Hace dos años atrás. Corrieron 8'80. Ahí está. Ahí lo tienen, mi gente. Nada. Este... Felicidades. ¿Cómo se llama él? Rick. Tor Rick. Ok, Rick. Tor Rick. Coño. ¿Verdad? Parece, pero no sé. ¿Qué, qué, qué? No, que ya dice que... No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Yo siempre que hablo del dios. No lo sé, Rick. No, pero... Oye, de nuevo. Felicitaciones, de verdad. Sigan rompiendo, que van bien, de verdad. Están haciendo... ¿Nos vas a dejar hablar? ¿Nos vas a dejar hablar? Dale, dale. Habla, habla. Habla, habla, dale, dale. Felicítalo, dale, dale. Tú estás tan emocionado por ello. Dale, dale, mira. Ok, este... Allá en Puerto Rico, con los pocos recursos que tienen allá y las pocas piezas que se pueden conseguir allá, acá por lo menos tenemos la ventaja de que, por ejemplo, la gente de Whipple y la gente de Palm Beach Dino, que fue el canal de YouTube, pues tienen el beneficio de, ¿verdad? De tener las piezas más accesibles, las piezas de carros americanos, etcétera, etcétera. Por eso es que corrieron 8.80 y ustedes pues le rompieron el récord con 8.9. Nada, rompieron bien duro, de verdad. Con los pocos recursos le rompieron el récord y... Vamos a moverlo a ese siguiente topic. Dale. Pero felicidades a todos ustedes los que han roto récord. ¡Wow! Déjame guardar este link porque tengo que ponerlo en el... Sí, dale, dale. Y voy a ponerle el website y toda la vuelta para que ustedes vean. Se van a ganar research, que no lo van a hacer, pero... Sí, sí. Ahí está. Por favor, el clip, cuando saquen clip de esto y lo envíen en los chats y todo lo demás, por favor, se los voy a pedir de corazón, de verdad. Porque esa parte no la van a poner. Envíen esto también, que voy a poner el clip de... Perdón, el link va a estar en la descripción del video para que se lo muestren a ellos para que... ¿Verdad? Para que le fronteen... Para que le fronteen... Permiso, pero... Hombre, para que le fronteen a esta gente que ustedes le rompieron el récord. Ok, vamos a hablar de marcas de carros que han colaborado y han intercambiado motores que no sabías. ¿Llegaste a hacer una lista de eso? Yo te llegué a enviar ese topic. No me acuerdo, pero tengo en mente. ¿Por ejemplo? Obviamente lo sé ahora, pero yo no sabía, antes de empezar esto de los carros, que es hace un par de meses, lo de Yamaha y Toyota. Ok. Eso yo no lo sabía. A mí me sorprendió cuando yo me enteré de eso. Pues te tengo un dato más loco que ese, yéndome por esa misma línea. La marca Yamaha, aparte de hacer una colaboración con Toyota, también hizo una colaboración con la marca Volvo. ¿En verdad? Hizo una tapa para la marca Volvo. ¡Qué duro! Sí, es una SUV. No me acuerdo el nombre bien. Es una QX, yo no sé qué diablo. Yo no sé de Volvo. Pero es un Volvo, un carro Volvo que creo que no vino aquí en los Estados Unidos, pero le hicieron la tapa Yamaha a un carro Volvo. A mí me sorprendió, cuando yo me enteré de eso, y yo, wow, qué cool, cómo te llamaron. Sí, sí, lo 1JZ CVE, bien grande, que dice Yamaha. ¿Y en el 2JZ? ¿Tú dices en cuál? El 1JZ. ¿Y en el 2ZZ también? Sí, el 2ZZ. ¿Sí? Sí, el 2ZZ dice bien grande Yamaha. Ok. Y el 3SGTE también vino con la tapa Yamaha. Ok. Ese, por lo menos el 3SGTE no se ve mucho, el logo de Yamaha, pero lo dice. Ok. Como que Yamaha, Yamaha es algo que lo usan for try y todo eso. Sí, sí, lo que pasa es que Yamaha tenía la ingeniería bien adelantada en aquel entonces. Y esa colaboración estuvo bien cool. O sea, ingeniería aquí, ingeniería allá. Sí, sí. Sí, súper cool, súper cool. Mira, yo tengo aquí algo bien interesante, y es que, ok, quiero dedicarle un tiempo, quiero dedicarle bastante tiempo a este carro y a este motor, que mucha gente, pues, no lo sabía. Pero, por ejemplo, mira, hay un hype bien brutal con el Nissan nuevo Z, el 2024 Z. Eh, pero lo que muchos de ustedes no saben, o si lo saben, te tengo aquí algo, ¿verdad? Algo que deberías de saber, y es que, no nada más, ok, el Infiniti Q50, el Red Sport, te viene con el mismo motor, pero también está el Q60, y la gente, muy poca gente sabe que ese carro trae ese motor, y los que sí saben, no saben que ese carro actualmente cuesta menos que el Q50. Y el Q60 se ve más duro, es dos puertas, y ya hoy por hoy, lo que conocemos y tenemos disponible en el mercado, estoy casi seguro que existe la posibilidad de hacerle un, hacerlo manual, hacerlo un swap para estando. Es una batería brutal. So, ese, en mi opinión, ese sí es verdadero Mini Godzilla. Qué duro. El Mini R35. Sí, sí, el sucesor. Aparte de que yo he visto esos carros, que los tienen en el Marketplace por 15 mil dólares. Eso quiere decir que tú puedes obtener un carro que para, en mi opinión, se ve más duro que el Nissan Z nuevo, y aparte, Coupe, dos puertas, con mucho lujo, para ese año. Mucho lujo. Pero, mismo motor, misma transmisión, por, ok, el Nissan Z nuevo está como en 60. 30. 60. Vamos a ponerle el Base. El Base está como en 45, por ahí. Menos 15. Papi, te estás ahorrando 30 mil dólares, que son 30 mil dólares que le puedes meter al carro, y le pasa el rolo, le hace el swap estándar, Manuel. Mira ese carro con 30 mil pesos metidos. Y es un motor con mucho potencial, el VR30 de ETT, con mucho potencial, y muy pocas personas, les muestran atención y no se dan cuenta que es básicamente lo mismo por 30 mil dólares menos. Y es entre 30 mil pesos, un motor. Yo los he visto en 15 mil dólares. Y si corres con suerte, puedes conseguir uno en 10 mil con títulos rebeldeados. Sí, pero ahí están buscando cabial. O sea, la mayoría, ¿qué ustedes piensan? Que la mayoría de estos youtubers que compran un sinnúmero de carros y los montan, y los compran chocados y toda esa vaina, ¿qué ustedes creen? ¿Que ellos los compran con un título limpio? No. Todos son títulos rebeldeados. ¿Tú crees todos? Todos. Todos. Los que tú ves que están chocados. Ah. Y ellos lo hacen desde cero. Claro. Por ejemplo, hay un youtuber que se llama David Namiela. Él fue el que hizo la primera FK-8 con un K24. Ok. Con un K24 Turbo. O el Wheel Drive. Nice. Ese pana compró una FK-8, chocá. Pero ahí tiene sentido hacerlo. Claro. A lo que voy es, el punto es que lo utilicé al ejemplo para que sepamos y tengamos en cuenta que sí se puede y que lo hacen. Sí, sí, sí. Por lo tanto, tú vas a un Copal o algo así y te buscas un Infiniti Q60. Ojo, que sea el 3.0, no el 3.7. El 3.7 es la misma vaina del 3.70. El 3.0, que es la misma vaina que el motor del Nissan Z nuevo. Lo que pasa es que el Nissan Z nuevo es mucho brand y mucha vaina. Y tienes ahí un tremendo carro por 30 mil dólares menos. Es más la historia de lo que es el 3.0. Pero hermano, un Q60 que se ve lindo con hacerle un manual, un manual swap, o sea, hacerlo estándar, swapearle la transmisión para hacerlo estándar, es coupe, es dos puertas. Yo no veo ese carro así y a mí me viene a la mente mucho el M5. El BM M5, que es coupe, versus el M3, que es cuatro puertas. Bueno, el M2 viene dos puertas. No, 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 estoy hablándote del frente, porque acuérdate que el M2, el frente se ve distinto. Es verdad, es verdad. Y es más chiquitito, pero así, de los esteroides, de los cangri. Está el M5 y... Perdón, el M4. El M4, el M5 es el ocho cilindro. El M4 y el M3. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, ahí sí. Pues, un dato curioso es que el Q60, oye, lo puedes conseguir bien barato, y es lo mismo que un Nissan Z nuevo. Y tiene un carro duro. Por 30 mil dólares menos. Y tiene un carro bien duro. Y esto es yo tirando números al garete. El Nissan Z puede que esté hasta más caro. Depende del dealer que tú vayas. ¿Más caro de 60? O sea, más caro de 45. Yo más o menos lo puse como 45. Ah, ¿tú pusiste 45? 45, un precio más o menos abre. Estás aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque si vas a Puerto Rico... Ah, no, en Puerto Rico tú nunca vas a conseguir un Q60. Ni tirado un Junker, ni bien barato. No, no, estamos hablando aquí de... No todos giran en torno a Puerto Rico. Relax. Pero digo por el público que tenemos también, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero, este, sí, sí. No, no, tienes razón. La gente de PR... No, allá eso no aplica. Allá en PR ustedes saben que los precios son los precios. Sí, eso es estúpido. ¿Algún otro que te venga a la mente? El B58. ¿Ok? El Supra. Que el Supra salió, obviamente, pues sabemos que es el 2JZ y salió con el B58. ¿Que es 2JZ? No, no, no. Que primero era el 2JZ y, pues, obviamente, pues, lo cambiaron. O sea, salió el nuevo con un B58, que es un motor de BMW. Exacto, exacto. Sí, sí, este... Pero, ¿se intercambia con qué otros carros? Que tú sepas. Se intercambia con un... Es un BMW, entiante, no sé cuál es. Creo que no es secreto, que la gente ya sabe que el B58 es... El, este... Vino en el Supra. O sea, que no es secreto para la gente. Sí. Se abunda un poquito más para que la gente sepa que... Un dato curioso de que, mira, vino en este otro carro. Pero es sorprendente, o sea, como que cuando salió, entiende, cuando salió. Pero sí, hay un... No me acuerdo que BMW, es que los BMW tienen tantos números y... Sí, los que terminan en 40i. El M3 40i, el M2 40i, la misma X4, creo. Es como que lo que estamos hablando ahora mismo, como que te puedes comprar un BMW de eso, con el mismo motor de Supra, y es mucho más barato, y tiene el mismo motor de Supra, y puedes... O sea, te puedes curar bien brutal comprando un carro mucho más barato. Definitivo, definitivo. Ok, otra, otra, este... Otros carros más, otro dato bien curioso que tienen que saber también, y es sobre el 2JZ. Hay un carro que se llama el Lexus, no es el IS300, ni el GS300, es el SC300. Un dato bien curioso de ese carro es que él vino aspirado, obvio, pero vino el non-BBTI. Tengo algo bien importante que mencionarles, y es que el non-BBTI, el grueso y el ancho de las bielas, es idéntica a la del GT. Por lo tanto, si tú quieres, si... Ok, muchos de nosotros que nos gustan los 2JZ, vamos... O sea, buscamos un 2JZ y queremos hacerlo turbo y ya. Pues te tengo malas noticias. El de IS300 y el de GS300 no aguanta, las bielas son bien finitas. Ahora bien, el non-BBTI del SC300 viene con las bielas igualitas, la diferencia es punto, yo no sé qué DH, punto mínimo, de el grueso igualito que el GT, que es el del Supra Twin Turbo. Ok. So, si vas a querer hacer un swap de 2JZ y no quieres abrir motor, no quieres hacerle nada, simplemente ponerle el motor ahí y ya montate que nos vamos, te recomiendo que busques el 2JZ NA, no BBTI, de el Lexus SC300. Es un dato cool. Sí. Y eso es porque llevo mucho tiempo haciendo research, buscando información, porque por ahí es más o menos que me voy. ¿Qué más tienes tú ahí? Cuéntame. De esos no técnicos. O sea, de marcas que intercambien, motores que se intercambian. Este, diante, es que ahí es muy sofisticado por mi conocimiento automotriz. Si no tienes ninguno, pues está bien, yo los digo y tú reaccionas. Exacto, exacto. Ok, próximo, porque lo que nos queda es un topic más. Producción, ¿cuánto tiempo llevamos? Una hora y media. Esto lo vamos a tener que dividirlo en dos partes diferentes para YouTube. Es que en verdad se habla mucho. Sí, claro, hay mucho para hablar. Es más, en el primer tema que hicimos, fácil, había una hora. Fueron como 40 minutos. Sí, fue como. Pero había más. Es como las pizzas que hacen bien hechas con el queso mozzarella así. No sé si me comen meloma y que me iba a comer en casa. Ok, otro dato bien curioso. Sacho, sí. Otro dato bien curioso es que tú sabes que tú estás familiarizado con el motor K20 C1 de la tipo R, ¿verdad? El que rompió el récord. El del que hablamos anteriormente. El récord mundial. El récord mundial. Pues tú sabías que ese motor viene, aparte de que viene en la cura integra, el tipo S que también rompió el récord. También viene en la cura, y eso no es secreto para nadie. Viene en el Honda Accord, en el Sport 2.0. Pero muy pocas personas saben que ese motor también viene en la Acura RDX de la nueva. Yo sabía eso. 2.0 turbo, y en el Acura TLX Sedan. Yo creo que yo sabía eso, sí. En el Acura TLX Sedan viene con el mismo motor K20 C. En verdad no sé qué número va después, pero sí sé que es un K20 C, que es lo mismo. Lo que cambia probablemente son las turbinas y el tuneo. Sí, sí. Así que si tú quieres algo bien similar o parecido a una tipo R, y sientes que la cor ya no lo consigue, y está bien sobrevalorado, infravalorado, pues te sugiero que es un TLX que está ridículamente mucho más barato. Igual que el tema del Q60, que el Q60 también está bien por debajo en precio. Ese carro depreció estúpidamente, el TLX Sedan es la misma vaina. Por lo tanto, no te sorprendas si en algún momento ese TLX le hacen un swap manual, lo hacen estándar. Si la gente viene un loco, compra uno y quiere hacerlo, y lo hace estándar, y tienes ahí... Eso sería algo bien raro verlo. Yo creo que el TLX es relativamente más o menos el mismo peso que el Accord. Y si el Accord lo tienen corriendo 10, ¿por qué no el TLX? ¿Tú crees que este es más o menos? Yo pienso que este tiene que estar un poquito más pesado, pero... ¿El que el TLX? Sí. Es que el Sedan es el base, es el básico, ¿recuerdas? Ok. Acuérdate que el TLX tipo ese, ese fue el que vino con el 3.02 Twin Turbo, algo así, o Turbo, Single Turbo, algo así que All Wheel Drive y toda la vuelta. ¡Guau! No sabía decir... Ese es el que vino con el mismo color del Integra tipo S, el color chavito ese. Pues el TLX tipo S, ese vino con 6 cilindros. El más básico vino con el 2.0. ¡Cambiente! Mismo de la tipo R. Eso es otro dato más que, por si no lo sabían, pues... Hoy lo supieron. Eh, papi, tengo un montón de cosas más aquí, este... ¡Chacho, tiene esas notas ahí! ¡Fuá! Sí, sí, sí. Eh, un dato bien curioso también, otro dato bien curioso. Voy a mencionar dos más, me quedan como cinco más, pero voy a mencionar dos más para brincar el próximo tema, y con eso cuadramos. Otro dato bien curioso es que para los fanáticos de los motores Toyota 3TC, los viejos, esos son los de los .8. ¡Y entre! No sé si saben, pero en un momento dado, no habían piezas. Eso es lo que hacían antes, los de las viejas escuelas, eran que... Habían piezas que ellos descubrieron que los motores Hemi eran compatibles con ese motor. ¿Cómo han descubierto eso? Es que hace mucho sentido porque el .8 tiene el palo, el árbol de leva, lo tiene encrustado en el bloque. Ah, pero... Y creo, creo, creo que una vez un pana de estos fiebrú de los 3TC fanáticos me mencionó, no estoy muy seguro, pero voy a correrme el chance de decirle esto. Estoy casi seguro que así fue la vuelta, pero me mencionó que, por ejemplo, la junta del bloque y la tapa, lo reutilizaban de los motores Hemi. Era compatible, caía ahí tirado. Ok, ok. Y hace sentido, hace sentido. También le llaman el 3TC un motor Hemi, le dicen un motor Hemi, por el simple hecho de su diseño, el palo en el bloque, etcétera, etcétera. Ok. Por lo tanto, eso es otro dato curioso que creo que... En verdad que sí, mano. Y por último y no menos importante, si eres fanático de los motores SR20, que vienen en los Silvia... De los que estábamos hablando ahorita. Que vienen en los Silvia, pues mira, hay carros americanos que trajeron ese motor. ¿Cuál? O sea, carros americanos, o sea, de mercado americano. Sigue siendo japoneses, pero se vendieron aquí en los Estados Unidos. Y esos carros son el Nissan SR... ¿En verdad ese carro tiene ese motor? Tiene el V13 y el V14. El V14 lo conocemos como el 200SX. Y una cosa bien loca es que el Nissan S15, en otros países, se le llama el 200SX. Qué loquera, mano. ¿Por qué cambió los nombres? Una loquera. Un mercadeo. Sí, y yo creo que cubrí ya bastante de... Se me quedaron como tres. Pero pichadera, vamos para el próximo tema. El próximo tema es... Los mejores carros, hoy por hoy, en el 2024, en nuestra opinión. Dame por lo menos tres, que tú entiendes que son los carros que están rompiendo hoy por hoy. ¿Que están rompiendo? Que están rompiendo, que tú dices, ok, este carro está viendo. O sea, yo sí... Pichadera lo de mi hate, pero... Que están rompiendo... Se está hablando mucho del Antra N. Están haciendo su ruido. Tengo que poner ahí la GR. Pero... ¿Es tu criterio? ¿Tú te quieres ir como que...? Es tu criterio. Quiero que... Porque no sé qué... Quiero que lo analices bien y que, por lo menos, yo a la hora de elegir... Y no, para qué... Exacto. Más o menos tú te sirvas a ti. Yo, por lo menos, lo clasifico como un carro que se vea bien, estéticamente hablando, que tenga buen performance, que tenga... que el precio... que valga el precio, la durabilidad y que sea accesible. Ah, pues, ok. Esas son algunas de las cosas. Oye, que corran duro, obvio. Sí, 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 sí. Que por el precio los valga. Nuevo. No, claro. Estamos hablando de carros del 2024. Creo que me quedo con la Elantra, ¿eh? Me quedo con la GR. Y... Eso ya llevas dos. Llevo dos. Dame tres, por lo menos. Exacto, pues, la FL-5. La FL-5. Sí. Ok. Me atrevo a decir... Sí, sí. Bueno, recientemente rompió récord con su bloque de fábrica. Mundial, mundial. Mundial, mundial. Pues, yo me voy... Me voy con el M3, el G80. Creo que revolucionó. Lo que hoy conocemos como los carros nuevos. O sea... Es verdad. Eso sí está rompiendo récord. Siento que el G80 le opacó un poco el ruido al R-35. Como que la gente está dándole más visibilidad al G80 que al R-35. Pero ahora... A pesar de que el R-35 corre más duro. Pero el R-35 como que... Ajá. Pero es que llevan mucho tiempo, eh. Sí. Eso, el G80... El G80 salió y ¡pum! Vamos por encima. De momento empezaron a hacer récords reales, mundiales y... Entiendes como que... El próximo es que así está rompiendo. Que yo entiendo que en verdad... Y el G80 no está tan... O sea, no tienes que volverte crazy y irte de pecho con el M Competition package. Te puedes ir con uno normal. Por eso, ¿cómo tú explicas que hay tantos por ahí en la calle? Eso quiere decir que es accesible. Si te vas con el normal. Eso no tiene que ser necesariamente el M Competition. Pero esto es pregunta porque, no sé, el 240... El M240 viene con un G80 o no? ¿Cómo que es 80? El... G80 es el modelo. Del... El modelo, como la FK-8. Ah. G80 es el modelo. Ok, ok, ok. Está bien. Es como el MK5 Supra. Ok, ok, ok. Si el G80 no es el motor. ¿El motor que trae? ¿Qué motor que trae? El S58. Ok, ya entiendo. Que se lo trae también el M4. Ah, ok. Ya entendí. Es que en verdad, en verdad... Estaba confundido. Estaba confundido. Ahí, no pasa nada. Estaba confundido. El próximo es el... Mano, el Audi RS3 o el DASA. O el... Perdón, el DASA. Yo le digo el DASA, pero no es el DASA. El DASA es el motor. O el TTRS. El TTRS está un poquito... Y el Audi está un poco... No tan accesible, pero tampoco es inalcanzable. No, no, es verdad. Y está duro. Tien, pero es que esos carros son un carrazo. Y están duros. Los otros días vi uno. Yo me la... Los vale, los vale. Los vale. Y corre. Sí, los vale. Tien. Y vi... Mano, ¿qué otro carro por su precio? Sí, porque dijiste accesible. El RS3 y el TTRS están accesibles. El RS3 y el TTRS están accesibles. No están tan inaccesibles que digamos. Pero yo pienso que el G80 no está tan accesible. Claro que sí, porque eso es lo que te expliqué. Que hay diferentes... Ah, ok. Hay diferentes trims. Ok. Hasta donde tengo entendido, el competition, lo que te da a ti es los features estos de carbon fiber, el caliber más grande. Es que se vea duro por fuera. Y creo que el próximo sería, Mano, este... Es que quiero escoger uno japonés. Para no quedarme pegado con los carros europeos, que es la realidad. Los que están cambiando el juego ahora mismo son ellos. Están rompiendo. Son ellos. Pero vamos a quedarnos con... Vamos a meterlos con uno americano. ¿Americano? Americano o japonés. Es que japonés, te voy a decir la verdad. Voy a ser bien honesto. Yo siento que en el 2024, hoy por hoy, no hay nada japonés que, en verdad, esté cambiando el juego. Y sea... Porque la tipo R no es accesible. Y no los vale. Un carro de 300 caballos de fuerza de fábrica por 60 mil dólares, no los vale. Igual que tu GR. No los vale. Es verdad. Como que el precio... Cuando hay más opciones allá afuera, no vale la pena tú... Gastar ese dinero para... O sea, pero... Pero sí, sí, sí. Coño, men. Este... ¿Qué otro carro? Mano, honestamente, con lo que hemos aprendido, digo hemos, los que seguimos las diferentes marcas de carros, creo que el Mustang, el Mustang con el motor Coyote, creo que también los vale, no es caro ese carro. No es caro. No creo que pase de los 40, y es un motor que con un potencial papi, tú le... El Mustang. El Mustang. Sí, le metes un supercharger. No es el GT, no es el GT. Es el GT. ¿Estás hablando del GT? Sí, GT, GT, pero con el motor Coyote. Le metes un supercharger y partes un GT 500 todos los días de la semana. Ah, ok, ok, ok. Es que esto me confundí en brutal porque pensé que estaba hablando del GT 500. No, pero estaba hablando del GT. Es que el GT 500 no es Mustang, es Shelby. Shelby es una marca y Ford Mustang es otra. Pero es que no... Shelby es un... Me focalizaste el cerebro. Un Shelby es... Shelby es un... Fue en aquel entonces... En la misma caja. Hay un documental ahí. Sí, sí, no pasa nada. También no pasa nada. ¿Y no es Mustang? No. No. No es Ford. O sea, el detalle no es Ford. Si tú lo googleas, déjame googlearlo para no... Para no... Este... Este hermano, esto está bien algaro, oíste. Vamos a googlearlo. Is Shelby owned by Ford? So que si tú dices un Mustang... No, aquí lo dice. Yo acabé de preguntarle aquí a Chachi Pt. Ajá. Si Shelby... El dueño de Shelby es Ford. Y dice que no. Que... Porque él... Ford no es dueño de Shelby American. Shelby American es su propia marca. Pero es la misma caja. Es lo mismo, pero no es... No es dueño. No es el dueño. Por eso... Es un Mustang GT500. Por eso es que es distinto... Y, by the way, sí es... Sí es Shelby Mustang. Es Shelby Mustang, pero no es Ford. Está bien, olvídate. Ford es un Mustang. Sí, porque es la misma caja. No me puedes decir a mí que eres... Bueno, aquí... Dame un segundo. Aquí dice... No, no es... No es Mustang. No... No sé... Dame un segundo. Vamos a chequear. Eh... GT... El Chachi Pt está como que focalizado. Yo te voy a decir ahora. Más mi cerebro ahora, que es como que... Es imposible que no sea Mustang. Como el meme. Ay, mi mente, güey. Sí, hermano, se puso... Si estás girando a mil. Yo te voy a decir ahora. Ok, no es Mustang, papi. Eh, ya. No es Mustang. No, aquí estoy... Lo estoy buscando un dealer. Por lo menos, dealer Mustang lo tiene clasificado como... Eh... Ford Shelby GT350 o GT500. No, papi, no, perdóname. No, no. Decídete. No, no, en verdad, en verdad... Es que no sé, le están poniendo unos nombres bien raros. Mínimo, Mustang. Olvete Ford, está bien. Vamos a dejarlo como Mustang. Tiene que ser Mustang mínimo. Sí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo Mustang. Porque es la misma caja, punto. ¿Cómo tú vas a decir a mí como que... Vamos a dejarlo Mustang. El detalle es que... Lo de Ford te la doy. Lo que pasa es que tengo que... Vamos a dejarlo ahí porque quiero indagar más. Y no quiero tirarme de pecho. Y está cool ese tema, hablar de eso. Eh, pues mira, yo creo que llegando a la conclusión, no es... No es Mustang. No es Mustang. Es Ford Shelby GT500. No sé cuál es el mero, me siento mordido. Pero mira qué cosa que se llama Ford... Ford Shelby, pero Ford no es dueño. Es como si fuera una colaboración. Es como una colaboración entre Ford y Shelby. Featuring. Pero Ford no es dueño. Ok, 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 ok. Pero, ok. Lo estoy buscando aquí en diferentes... Es una colaboración, pero es como decir la colaboración de la Air Force con Louis Vuitton y Off-White. No pueden decir... Que sigue siendo una Air Force. No es dueño ni la Nike ni Louis Vuitton. Es una colaboración entre los dos. Pero es una Air Force. No me puedes decir que no porque... No puedes decirme que no. No sé qué decirte ahí, brother. Pero esto viene de la página de Car & Driver. Car & Driver que creo que es una página legit. Sí, tiene abajo... O sea, el tema está bueno, hermano. Para que tú sigas en otro video... Sí, tienen aquí... Está bien cool porque es como que... Esa página está legit. ChatGPT dice lo mismo. Y ChatGPT es inteligencia artificial. Si tú eres más inteligente que la inteligencia artificial, pues ok. Vamos un día... Vamos a hacer un video. Un vlog. Vamos un día para una Ford. Y bueno, para todas las Ford que existan aquí. Y preguntar. Joder. Anyway, exacto. Anyway, pero no salimos del tema. El tema era que... Pero es que está focalizando eso. El tema es que yo escojo un Mustang Coyote con motor de Coyote. Por lo mismo, los vales no es caro. O sea, no es que no sea caro. Es accesible y los vales. Tú le metes un Supercharger. Ese motor de fábrica aguanta. Ya está confirmado. El motor de Coyote aguanta sobre mil caballos de fuerza de fábrica. Eso está comprobado. Cuando digo de fábrica es bloque. No es disquebiela y pistones, no. Pero con sus bielas de fábrica y pistones, hemos visto que... Por lo menos lo que yo he visto. No sé si tú lo has visto. Pero hemos visto que con su Whipple, Supercharger Whipple, se le saca como 800. Bueno, obviamente con un sistema bueno de gasolina, etcétera, etcétera. Se le sacan como 700, 800. So, creo que ese sería mi... Y eso en la calle. Mi tercer carro más accesible. Y bueno. La nota tolesta. Y bueno, es variada. Nos salimos un poquito de los carros tradicionales, a los que estamos acostumbrados. Ya que ustedes me han dicho mucho que soy todo el tiempo Honda, 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 Honda. Para que vean que hay un poco de variedad. Yo mencioné la tipo R porque como quería ser el objetivo y yo siempre hablo mierda de la Honda. Pero la realidad es que la tipo R siempre está haciendo algo cool cuando sale, ¿entiendes? O sea, no pueden negarlo. Y obviamente mencioné la GR por el impacto que tú mencionaste. Tú mismo mencionaste que no valen los chavos, pero sí hizo un impacto de algo diferente, ¿entiendes? Sí, algo distinto. Y en verdad el performance... Puso a todo el mundo a hablar de ella. Y el performance también... No está mal. No está mal. En papel dice que es 100 caballos por cilindrada. Está bien, pero olvídate del motor. Pero lo que es la suspensión, el aero que tiene, o sea, como lo hicieron, es lo que dijo Ulises en el podcast. El carro tiene más suspensión, mucha suspensión para poco motor. ¿Eso es entendible? Sí, sí, sí. ¿Eso es entendible? Sí, claro, claro. Y la delantra N, la realidad es que cuando los delantra N empezaron a salir, estaban bien porquería, pero se han puesto duras. Lo que me corre de los delantra es la habilidad de hacer tanto caballaje de fábrica. Más de 100 caballos de fuerza de fábrica. Con un reflash. Y lo vi en persona. Veí a mi pana, a JB Performance, un shout out para ti, un saludo, papi, donde quiera que esté. Y que, by the way, hice el IRL, que no te sugeriría que lo viera, porque está ahí más o menos. No se ve tan bien la calidad porque no tenía buena señal. Me dijeron que ella pudo hacer open source, ¿verdad? ¿Cómo fue? Que logró hacer open source con los delantra. No estoy muy seguro. Si te digo que sí, te miento. Y si te digo que no también. Lo sé, porque el primo mío tiene un enline. ¿Y él se lo tuneó? Y no, pero que el mismo JB le escriba, mira, ya puedo hacer open source. So, cuando quiera. Ya. Ya no hay que comprar la JB Fold y hacer el P&S. Oh, tú estás hablando con la misma computadora de fábrica. Open source, exacto. Sí, 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 sí. Sí, 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 eso sí. Hacho, me escuché bien duro diciendo open source, ¿verdad? Sí. Oye, el Joey está aprendiendo. No, tú estás repitiendo lo que te dicen. Eso es verdad. Pero me veo bien diciéndolo. Sí, sí, nada, corillo. Ahí lo tenemos. Exactamente fueron dos horas de contenido. Dos horas de contenido. Eso es que chopearlo por la mitad. Chopearlo. Y eso, que eso fueron estos temas, como te estaba diciendo los boys, esto fue de ahora para ahora. Pero no, 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 ¿cómo te digo? La idea fue completamente distinta. Sí, pero nos preparamos más. Ah, no, claro. Aquel día no estábamos preparados en la absoluta. Aquel día eso fue bien al caretoski. Sí, pero, oye, de los errores uno aprende. Claro. Oye, corillo, pues nada, ahí lo tienen. Recuerden seguirme en todas mis plataformas como Mose350. Únete al chat de Discord, que ahí vamos a estar anunciándolo a ustedes cuando vamos a estar aquí live, streameando en Twitch. Voy a estar streameando un par de cositas, algunos videojuegos. Cuando tenga el simulador también voy a streamear el simulador. ¿Te vas a comprar un simulador? Sí, voy a montar un simulador eventualmente. El simulador, voy a estar streameando juegos de whatever. Me voy a tener que invitar. No, claro. Voy a estar streameando juegos, voy a estar streameando lo que sea, mano. Para los que no saben, yo veo anime en mi tiempo libre. So, también. ¿Tú eres de eso? Sí. ¡Diablo! So, probablemente streame eso también. Quizá streame La Rosa de la Guadalupe también, que eso está de moda aquí. Loco, yo nunca en mi vida he visto un anime. ¿Qué no? Nunca le dejo plazo. A que te sugiera unos cuantos y te juquea. No, porque no los vi a ver. Me niego a ver. Anyway, pendiente que voy a estar haciendo un par de cositas aquí en Twitch. Cuento con el apoyo de ustedes. Síganme. También, compartan este contenido. Compartan este contenido con todas las personas que ustedes conocen. Activen, actívense en el chat de Discord, me dejan saber, me escriben por Instagram o como sea, y yo les dejo saber ustedes el link del Discord para que se unan al chat. Nada, síganme en todas mis plataformas, Facebook, YouTube, Facebook, vamos rumbo a los 100.000 seguidores. Instagram está un poco lento, o sea, tenemos que subir la página de Instagram. ¿Para mí qué es la página? Yo creo que el algoritmo. El algoritmo está claro. Sigo cogiendo views y toda la vuelta, pero... Yo también, pero no es el mismo que hace par de meses. No es como que... No, yo sigo cogiendo bastante views en mis clips. Yo subí un clip reciente que estoy hablando el dato sobre mi motor, que le cae, van a hacer el swap kit y toda la vuelta, y cogió más de 100.000 views yo solo. Ok. Ah, pues sí, 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 sí. Pero mucha gente no me está siguiendo, no sé por qué, quizás son los bots. Ah, pero exacto, yo hablo de los followers. Sí, quizás son los bots. Anyway, estoy comprando views. Nada, anyway, sigan. Yoli, ¿para qué te sigan? Yoli underscore PR, me pueden seguir en YouTube, que le estoy dando semanales. Le estoy dando bastante duro. Instagram, Yoli underscore PR, TikTok, le estoy dando otra vez. Vamos a hacer los live, tratando de hacer los live todos los días. ¿Qué otra plataforma? Bueno, más en YouTube, me estoy enfocando mucho, mucho en YouTube. Sí, va bien, va bien. Me gusta la dinámica, es más creativo, soy más... O sea, cuando ven YouTube, mi canal de YouTube... O sea, y aquí también ven a mí, ¿entiendes? O sea, ven lo que yo soy. Instagram es un vacilón, uno hace un personaje, bla, bla, bla. O sea, pero síganme en YouTube, está bien cool. Vamos a montar, estamos montando el STI, también van a ver un montón de cosas de Subaru. Y vamos a traer la GR. Claro, claro. Que es lo que va a estar viendo. Anuncio bien importante. Este domingo voy a estar asistiendo a un car show, así que voy a estar haciendo un IRL aquí en Twitch. Así que no se lo pierdan, no se lo pueden perder. Aquí en Twitch vamos a estar haciendo un IRL. Este, para los que no saben lo que es un IRL, pues, en Real Life. Básicamente, la verbiación de In Real Life, que en español es en vivo y a todo color. Un stream andante. Sí, así que también síganme en Spotify, que todos los podcasts salen un día antes o dos horas antes que en YouTube, sino que van a salir en formato audio. Síganme en, 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 diálogo, en tantas páginas que tenemos, ¿verdad? Sea la madre. Nada, síganme en todos lados. Moze350. Los veo en la próxima. Gracias por estar aquí en el streaming. Chao.